¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal. Soy David y esto es Uncharted 4. Yo te cubro. Muere, cabrón. Vamos, Nathan. No te mates ahora, ¿eh? Sube, es cual mono. Cabrones, salí. Muere. Hay más que probar el sabor de mis balas. Vale, eso no ha estado bien. Tengo que probarme. Me cago en el... Coño, se está mal quitado. Voy a esto. Oye, oye, oye. Oye, Ryo. Uy, ¿esto qué es? ¿Qué marranada es esa? Chavales con la metralleta, la mierda esa. Venga, hombre. Vamos a nadar aquí. Ya ha sido el de antes que me ha matado. Ha te matado yo a ti. Por cabrón. Y me quedo con tu munición. Uy, el culete. ¿Cómo te voy a dejar el culete? Uy, la puta caja de mierda. El culete. Ven para acá. Uy, 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 uy. Uy, sí, pero ya te he tomado. No, haz por culo todo. Otra que me he cargado. Vamos a probar. Vale, partida encarrilada. Tiro al plato. Bueno, vamos al lío, Paco. Estamos en lo que es la estación esta de tren. Uy. Uy. Qué recorra. Chuquismado, me cago en la puta de oro. A 20 kilómetros. Espérate que por aquí va a aparecer alguien. Uy, está ahí arriba. Esa es mía. Esa es mía, pero vamos. ¿Dónde está? Qué cabrón, eh. ¿Dónde está? Mírala cómo se escabulle la zorra. Toma. Toma. Y a ti también. Tengo matado. ¡Hala! ¡A mamarla! ¿Alguien más quiere? Tú también. Toma. Me da igual de qué equipo eres. Venga, ahora te sigo. Ya, mía puta. Uy, uy, uy. Qué feo. Ayúdame, ayúdame. Venga, chicos. ¿Por qué alguien me ayuda? Está subiendo, está subiendo. Es mía. Joder, vale. Uf. No, muerto y milagro ahí. Hola. Por los suelos. Por los suelos. Me he pegado, me he pegado. Hala. Joder. No, no me mates. Me cago en la puta. Ahí tienes. Hola. A mamarla. Me cago en la puta. Ayúdame. Tengo que remontarlo, eh. Tengo que remontarlo, eh. Pero esto es un poco o algo. ¿Se pone que soy del equipo rojo? Bueno, aún no me lleva por delante. Bueno, aún no me lleva por delante. Hala. Hay que chupar suelo. ¿Qué hago en la puta? Pero qué cerdo. A cascarla. ¿Quién me ha querido dar? Se han cagado la mente. Eso es jodido, pero jodido. Tacho, que soy del equipo. Es que no me va a ver. Hala. Por mamón. Venga, ven, que te ayudo. Pues nada. Hasta luego. Nos vamos viendo, eh. Os encontraré. Joder, tío. Me da un disparo. Venga, darme ya, hombre. Que me muera. Nada, me he pringado. Me cago en la puta si pudiera darme. Un momento. Me cago. Ese es el primero que se va a la verga. Es bazooka. Asumarse, asumarse. A noar por culo. Y no lo mata. Pantol, coño. Venga, y a ti también. Hay pato. Te lo mereces. Esta también quiere. Vale. Vale. Menos mal que soy todo terreno. Uy. Me he librado por los pelos. Qué cabrones. Cómo vienen a por mí. Se pueden ir a tomar por culo. Joder, los tengo aquí dos. Me tienen agorralado. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Ah, puñetazo. O al final me he librado Ojo, remontamos, eh Mierda, se han cargado uno A la derribado Tú, ven para acá Que te voy a dar todo el ojete Uy, la negra Asomaros, cabrones Pues yo no sé Dónde están los malos o dónde están los buenos Ojo a la remontada, eh Ojo a la remontada